¡Suscríbete! 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 No son mis sueños caros que me contaste a mi morirse Tu fuiste en esta vida, el amor y la morirse Tu fuiste en esta vida, el amor y la morirse Tu fuiste en esta vida, el amor y la morirse Tu fuiste en esta vida, el amor y la morirse Aún en mi las copas los sigo olvidando Tu fuiste en esta vida, el amor y la morirse Tu fuiste en esta vida, el amor y la morirse Tu fuiste en esta vida, el amor y la morirse Tu fuiste en esta vida, el amor y la morirse Tu fuiste en esta vida, el amor y la morirse Y menos si se me quiere, y menos si se me quiere Tu fuiste en esta vida, el amor y la morirse Tu fuiste en esta vida, el amor y la morirse Que arriba el 50 Porque el lío sin tu santo Porque me voy a llevar Me voy a llevar Porque me voy a llevar En el campo de otro Si sabes mi cariño Nunca voy a llorar Y me no se sengir Y me no se sengir Por tu bebo, hola, azul Dime dos si se quiere Dime dos si se quiere Por tu bebo, hola, azul ¡Sala! Gracias 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 Muchísimas gracias Es un honor Deberos estar acá En este bonito lugar Y sobre todo agradecerme A nuestro amigo Juan Manuel A promesión de los espectáculos de ellos A todos, muy bien las gracias Y sobre todo a ustedes Porque hoy nos sentimos tan felices Que estamos cumpliendo 24 años de carrera artística 24 años Se dice fácil Pero aquí estamos Con Javier Con Kiki Con el temer del Chiquito Fernández Con Claudia Con Marisol Y en ausencia de la extrañera de Anel Que se encuentra por ahí Un saludo Si se les da la vuelta a mis amigos de Recupamento Les agradezco este mal Y sobre todo A todos lados de ustedes también Como siempre lo hemos dicho Sin ustedes Nosotros no somos nada Muchas gracias Dios los bendiga Vamos a recordar unos éxitos Y yo quisiera Que lo matáramos juntos Porque ese tema nace 11 de febrero De 1992 Algo inicia Nos da la regla 1992 11 de febrero Así es que Vamos a recordar el éxito que está hecho En ustedes Y dice ¡Gracias! ¡Gracias! Un besito, un besito, un besito, un besito en un abrazo, a pescar de novención. Y si el beso te te dejo como yo Alegra a tu amor, te levanto a tu amor Seguirás conmigo, te levanto de tu amor Y si el beso te dejo como yo Y si el beso te dejo como yo Alegra a tu amor, te levanto a tu amor Yo te dejo en tu corazón Y si el beso te dejo como yo Y si el beso te dejo como yo Y si el beso te dejo como yo Alegra a tu amor, te levanto a tu amor Y si el beso te dejo como yo Alegra a tu amor, te levanto a tu amor Y si el beso te dejo como yo Y si el beso te dejo como yo Y si el beso te dejo como yo Querida.